¡Eco, arribate al nuestro apuntamiento del lunes! ¡Ay, ya estaba hablando en italiano! Bueno, receto. Bueno, hemos ya llegado a nuestra cita el lunes. Acá ya llegó también Fabiana, que es nuestra invitada especial, obviamente. Ahora, apenas Fabiana entre en nuestro canal de Instagram, vamos a poder hacer una hermosa entrevista de nuestra serie de experiencias inspiradoras para emprender con éxito. En este caso, las mujeres hispanas por el mundo que han logrado el éxito afuera de su país. Y también hemos entrevistado y seguiré entrevistando a mujeres hispanas en su propio país que han logrado su propio éxito. Emprendedoras. Hoy vamos a hablar de la actitud para emprender. Fabiana es una arquitecta de interiores que vive en Sudáfrica. Ahora, despacito, vamos a ver si Fabiana logra entrar, que a veces no se logra entrar. Veamos. Ahí va llegando. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Karina Fisicaro, sono founder di Donaon. No queda 10 años que me ocupo de acompañar a las mujeres en los momentos de transformación. Y sobre todo, en este último periodo, sobre cuanto riguarda el emprender, el empoderarse. El poder emprender, pero llevar adelante su propia misión. Es decir, ¿cómo? Como digo yo, de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que está afuera es un reflejo de lo que está también adentro. Entonces, ¿cómo construir su propia profesión saliendo desde la parte más interior? Para que la propia ánima se pueda, como se dice en español, que a veces no me vienen las palabras, pero se pueda expresar en su propia profesión. Vamos a ver que ya está llegando Fabiana. A veces no se puede entrar porque hay problemas de línea. Puede ser que sea eso. Acá está. Ahora sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muy bien, Fabiana. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien también. Muy contenta. Estoy aquí en Johannesburgo. Y la verdad que estoy muy contenta de hablar contigo desde Italia. Y sé que también tus seguidoras te escuchan en España, en Argentina. Y ojalá que se unan algunas personas de Perú porque sería lindísimo, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, Fabiana, de haberme dado tu tiempo. Y de haberme donado tu tiempo para poder inspirar y para poder también dar, no fe, pero para poder ayudar a todas aquellas mujeres que tienen un sueño, ¿ok? Y que a veces tardan en tirarse un poco, ¿no? Y en creer que es posible. Es posible lograr emprender, aunque si uno es mamá, aunque si uno vive en otro país. Y que, bueno, vamos a contarles un poco tu historia, si así te pueden conocer. Fabiana, sos, venís del Perú, ¿verdad? Sí, nací en Lima. Y bueno, he crecido, me he criado en Lima. Toda mi familia está allá. Y desde muy joven, que terminé de estudiar arquitectura de interiores, me gustaba la idea de ir a descubrir otros lugares del mundo. Y así es como terminé en Italia. Tengo una linda historia en Italia, hay unos recuerdos hermosos, porque terminé estudiando por allá, y mi carrera. Y bueno, luego regresé a Lima. Estamos hablando del año 2000, empezando el milenio. Claro, las cosas eran muy diferentes en ese tiempo, ¿no? Yo tenía 21 o 22 años. Y me di cuenta que, entre todas las opciones que había en mi país en ese momento para desarrollar mi carrera, la que más me gustaba y por la que más me inclinaba era la de ser independiente. Y en ese tiempo, creo que muchos emprendíamos sin saber que lo hacíamos, ¿no? Era una cosa que simplemente no te quedaba de otra y tenías que, bueno, hacerlo funcionar de alguna manera. Sobre todo los creativos, ¿no? Los que veníamos de carreras creativas, pues eran cosas muy nuevas para ese tiempo. Y nadie las entendía muy bien. Entonces, había que hacer muchos trabajos al mismo tiempo, no solamente para lo que habíamos sido capacitados, ¿no? Y de eso te estoy hablando, de hacerle entender a la gente qué es lo que hacíamos y cómo realmente los podíamos ayudar y generar valor con nuestras propuestas. Tendríamos que hacer nuestro propio marketing, teníamos que hacer nuestros propios logos, ¿no? Ahora hay aplicaciones y cosas que rapidísimo puede generar mucho material de marketing, pero en ese tiempo no, éramos prácticamente nosotros mismos hablando de nosotros mismos. Y así me metí en el mundo del emprendimiento, como te digo, un poco sin darme cuenta. Claro, cuando estás recién en tus veintes, tus prioridades son muy distintas a las que es probablemente ahora que estoy en mis cuarentas, ¿no? Tal vez las ganas de arriesgarme lo hacían un poco más fácil, porque yo creo que el mayor temor y lo que frena a muchas mujeres es el temor al fracaso. Y bueno, porque piensan que se está poniendo en riesgo muchas cosas, ¿no? Pero yo he aprendido con el tiempo que en cada etapa de nuestra vida, con cada situación personal que se nos presenta, siempre hay oportunidad para emprender y para buscar nuestras propias oportunidades. Creo que es una cosa que llevamos adentro. Yo vengo del Perú, como dijimos al principio, es un país de mujeres emprendedoras. Por naturaleza. Claro, que el emprendimiento yo creo que viene, empieza por muchas situaciones, ¿no? La primera puede ser la necesidad económica, ¿no? Y por eso es que las mujeres ahí es donde sacan punche, sacan toda la fuerza para sacar adelante a sus hijos, por ejemplo, ¿no? A veces que están solas. Pero también hay diferentes motivaciones. Pueden haber motivaciones de ayudar a otras personas. Por ejemplo, hay casos de emprendimiento muy exitosos que han nacido por el gran deseo de ayudar a otras personas. También, sí, también hay las ganas de ser independiente, ¿no? Económicamente independiente, independiente en mis tiempos, independiente en mis calendarios, en la forma en que yo quiero vivir. Entonces, cada uno, dentro de nuestra circunstancia, va a ir buscando o va a identificar sus propias oportunidades, ¿no? Y creo que ese es el ingrediente más importante para emprender. Si uno está atento, siempre vas a encontrar oportunidades. Chiquitas o grandes, pero siempre van a ser oportunidades. Y lo que yo digo es que el fracaso es solamente un escalino, ¿cómo se dice? Un escalón, obviamente, de lo que es nuestro camino en la vida, ¿no? Lo que sea en la emprendedoría, ¿no? A veces me ha pasado que de errores que he cometido, han nacido nuevos proyectos, ¿ok? Porque te viene la idea, pues, ok, esto no me salió. ¿Cómo puedo hacer para que me salga? Y de ahí nace la superidea, ¿no? Propio de la equivocación, capaz que de equivocarse uno, dos o tres años, porque a veces pasa, ¿no? De equivocarte y no darte cuenta que te estás equivocando o que te das cuenta pero no logras encontrarle la vuelta hasta que le encontrás la vuelta y creas un producto, un servicio que hace la diferencia con respecto a las otras marcas. O sea, que hay que saber mirar también el fracaso como una, como digo yo, ¿no? Una piedra no llevada hasta la luz. O sea, como un diamante que no lo estamos viendo como diamante, sino como una piedra normal, como un carbón. Exacto. Y además creo que esa es como un prejuicio con el que cargamos, sobre todo las generaciones de atrás, ¿no? Ahora creo que las personas se sienten un poco más abiertas al fracaso, pero creo que viene desde nuestra infancia. En el colegio, los sistemas de educación tradicional nos enseñan a no poder equivocarnos. Cuando en la equivocación es donde aprendes, ¿no? Está el aprendizaje. Y entonces esas cosas inconscientemente las cargamos y claro, es natural tener el miedo al fracaso. Pero como dices tú, y estoy 100% de acuerdo porque me ha pasado, el fracaso o un experimento que no te salga como tú querías, es probablemente acercarte un paso más al éxito que estás buscando, ¿no? O el resultado que quieres encontrar. Exactamente. Bueno, entonces naciste en Perú y hasta, pero en Sudáfrica. Contame, contame qué es lo que, porque tenés un proyecto que es maravilloso y que me encanta. Y contame también, porque ahora sos mamá, ¿ok? Que puede llegar, ¿no? A decir, uno puede decir, bueno, cuando uno se vuelve mamá ya no puede y tiene que abandonar sus sueños. Y no es propiamente la realidad de las cosas, ¿no? Que uno puede lograrlo. Contanos un poco de esa parte de tu historia, que me encanta. Bueno, creo que en mi emprendimiento actual, este proyecto que según te les voy a contar un poquito más, creo que nace de todo este gran cambio en mi vida, que es mudarme de Perú a Sudáfrica, casarme y tener a mis hijos, ¿no? Llegar a un país totalmente, no era 100% desconocido para mí en ese momento, pero, digamos, no tenía amigos, no conocía a nadie, era mi esposo, yo y mis hijos, o mi primer bebé en ese caso. Y algo que a mí me golpeó personalmente mucho, y es algo muy personal y que lo he logrado entender después de algún tiempo, y que de hecho me ha servido, ha sido mi fuerza para este emprendimiento, es que yo sentí que perdí mi identidad en este cambio, ¿no? En este cambio de cosas. Sobre todo que, bueno, yo me casé con Stuart, que es un hombre de background inglés, entonces mi nombre automáticamente cambió. El hoy que tú dices, Fabiana, hoy, que en realidad es hoy, es el apellido de mi esposo. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a Sudáfrica y de pronto, de haber sido la diseñadora, que en Lima, ¿no? Que allá había salido en la tele, que tenía proyectos en las revistas, y todas estas cosas que nos encantan. De pronto, yo era la esposa de Stuart. Entonces, para mí fue algo que no me di cuenta que tuvo un gran impacto para mí. Y después, claro, el ser mamá, que ocupa mucho tiempo, y que yo estando lejos de mi mamá y de mi familia, tenía que aprender sola, ¿no? Entonces, era un momento emocionalmente muy fuerte, muy lindo, pero también difícil. ¿Qué te parece? Entonces, creo que a muchas mujeres les pasa que en el proceso de la maternidad, uno empieza a perderse en sí mismo. Si, de alguna manera, porque estás siempre dedicándote al bebé, al niño, a las necesidades que ya no son las tuyas. Entonces, yo tenía muy claro que en el momento que iba a ser mamá, quería ser mamá, quería tener mis hijos lo más cerca posible, para un poco que llegara un momento en que yo pudiera tener el tiempo para otra vez ser yo. Pero cuando pasó ese tiempo, me di cuenta, pues, que ya no era la Fabiana de siete años atrás, la Fabiana que estaba en Perú, la Fabiana que tenía el estudio, porque ya no tenía nada de eso. Y me di cuenta, de alguna manera, que todo eso me había venido identificando. O sea, que era, si yo no era eso, ¿quién era yo ahora? Claro. ¿No? Entonces, mi propio proceso de reencontrarme a mí misma y de redescubrirme, porque, claro, la maternidad te da experiencias maravillosas y también te abre horizontes que antes no tenías. Te conecta con las mujeres a otro nivel que antes yo tampoco había entendido, ¿no? Que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, todas esas cosas me sirvieron para redefinirme y poder decir, ok, yo voy a lanzarme otra vez en mi emprendimiento como Fabiana Hoy y empecé un trabajo de personal branding, pero donde tuve que hacer una retrospectiva de mi vida, te debo ser sincera, para saber, ¿no? Creo que acá viene otra clave de, de las emprendedoras, ¿no? Que puedan buscar sus propias herramientas que después te sirvan para vender o ofrecer el servicio que tú quieras, ¿no? ¿Quién soy o quién era? ¿Cómo hacía antes? ¿Qué he hecho en este tiempo? ¿Esto me gustó o no me gustó? ¿De hecho, me salía bien o no me salía bien? ¿No? ¿Qué sé hacer? ¿Qué sé hacer ahora? Y bueno, y así un poco redescubrirte, yo además cada una va a empezar a descubrir sus talentos, cada una sabemos qué es lo que sabe, cuál es nuestro pasado profesional, nuestra historia en nuestro currículum y decir, ok, voy a agarrar partes de eso y voy a aumentar otras partes o quiero hacer lo mismo ahora en otro lugar o simplemente ya no quiero nada con eso y empezar otra cosa nueva. Absolutamente. Pero así, esa llegada a Sudáfrica y te digo que ya he llegado a Sudáfrica hace ocho o nueve años, ¿no? Yo recién tengo, todas esas cosas las he tenido en la cabeza pero no tenía el tiempo de hacer las acciones. Claro. He encontrado mi tiempo de hacer las acciones y bueno, así es como Fabiana Hoy empieza mi proyecto de mi visión de conectar el Perú y Sudáfrica comienzan así, ¿no? Desde mi deseo de reinventarme y de conectar mi pasado con mi presente. Esto, lo que dijiste vos, es absolutamente, cuando me contás tu historia, me acuerdo un poco también de mi historia, ¿no? Porque, bueno, a mí ya me pasó, yo digo, mi hija que es grande, ya tiene 26 años, así que, pero es exactamente lo que vos decís, se llega a un determinado momento donde uno se olvida cuál es la propia identidad, ¿no? y se transforma y viene abrumada, digamos, de todo lo que son los roles de la propia vida, mujer, esposa, madre, amiga a veces, porque son todos roles que parece que son dos más importantes que uno mismo, ¿no? En cierto momento uno no se acuerda más quién es y es por eso que es muy importante el dedicarse del tiempo. Es decir, hoy justo lo he hablado con unas clientes mías, es decir, empiecen a dedicarse un poquito de tiempo todos los días a sí mismas, ¿no? Aunque fueran cinco minutos donde uno dice, bueno, qué cosa, como decís vos, qué cosa me gusta de mi vida, qué cosa no me gusta de mi vida, qué cosas sé, hasta ponernos a recordar nuestra vida porque tantas cosas que sabemos hacer nos las olvidamos o creemos o pasan inobservadas porque parece que fueran cosas normales que querés que sea. No muy importantes, claro. no son importantes pero son las que pueden ayudarnos en nuestra nueva empresa, ¿no? Vos fíjate, tu empresa que la vas a contar qué es lo que haces, ¿no? Cómo, por lo que vos me contaste, es un unir puntitos, ¿no? Y donde toda tu vida, digamos, está dentro de lo que vos estás haciendo en este momento. Contanos un poco qué cosa, cuál es tu proyecto, Fabiana Joy. Bueno, mi proyecto empieza, como una marca personal, ¿no? Como les contaba, con todos estos ingredientes que lo has descrito perfecto, es unir un poco los puntos de un poco de mi trayectoria hasta ahora y juntarlo con las oportunidades y las cosas que yo estoy aprendiendo y con las cosas que me gustan de aquí, de mi nueva vida. Claro. Creo que los emprendimientos, dentro de todas las cosas que un emprendimiento es, creo que también debe ser un gran proyecto de vida, ¿no? Porque así uno puede crecer paralelamente con su propio negocio, con su propia empresa y llegar a ese lugar que todos queremos llegar, que para ti es uno y para mí es otro. Entonces, ahora, el motor, digamos, el moto de Fabiana Joy es Living in Love and Style, que significa vivir enamorada y con estilo, ¿no? Entonces, lo que yo, mi gran visión es, yo conecto Sudáfrica o África, o algunas culturas de África con el Perú, busco los puntos de referencia, las influencias de unos en el otro, porque sí las hay, aunque parece que pueda ser un poco imposible, pero sí, cómo los creativos piensan y he creado una plataforma online donde se pueden encontrar ciertas referencias de diseño peruano o sudoafricano, pero en realidad lo que vamos a encontrar es decoración, moda y estilo de vida, ¿no? Es una plataforma que tiene como objetivo principal promover, conectar las dos culturas y también vender los productos de un lado hacia el otro, ¿no? Con productos muy específicos que van a tener los ingredientes más comunes que son, que tengan un fuerte referente cultural, que sean, que sean normalmente liderados por proyectos de mujeres, ¿no? Y para otras mujeres que sean relacionadas con la creatividad y desde ahí generar colaboraciones y conversaciones, ¿no? Entre estas dos culturas. Entonces, ahorita estoy en el momento de... Estoy construyendo mi online collection, o sea, para que vas a poder comprar ahí, espero lanzarla en las siguientes semanas y ahí es donde vas a encontrar toda la información, qué cosa hay detrás de cada proyecto, quiénes son las mujeres, cómo piensan esas mujeres que lo hacen y por qué ese producto está ahí, ¿no? Porque tiene algo que identifica su cultura, una mujer que está orgullosa de lo que es, una mujer que está orgullosa de lo que hace y que quiere compartir cierta visión con otras mujeres, ¿no? Y en este campo de la decoración, la moda y el estilo de vida. ¿Qué es lo que te llevó a crear este proyecto que ve también como protagonista otras mujeres? Bueno, dentro de mi situación personal, yo también identifiqué varias limitaciones, ¿no? Porque también en paralelo, dentro de todo lo que podía organizarme para trabajar y tener mi espacio y mis horas de trabajo, yo he tenido que esperar que mis hijos ya lleguen al colegio y ese tiempo en la mañana dedicarlo a ponerle todas mis energías, ¿no? Entonces, todo nace un poco de identificarme creo que todas las mujeres estamos en situaciones similares. Absolutamente. Y tratar de lograr un balance entre ser mujer, ser yo, ser Fabiana, ser la esposa, ser la mamá y hacer las cosas que a mí me gustan, que me traen satisfacciones personales, ¿no? Los emprendimientos no solamente te dan ganancias monetarias, sino te dan ganancias de experiencias de vida, satisfacciones personales a otros niveles que además y que normalmente son las que más nos hacen felices. Y bueno, yo ya me identificaba como mamá y con mis limitaciones de tiempo, con mis limitaciones también de estar en otro país, limitaciones legales, por ejemplo, de no poder trabajar en ciertas cosas porque no tengo los permisos o en otras cosas o en otras cosas si puedo. Entonces, había que estudiar también los marcos legales y las cosas que yo podía ser capaz. Y cuando las identifiqué, dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué forma le puedo dar para lograr esto y sentirme completa, ¿no? Y poco a poco las piezas fueron cayendo un poco por sí mismas. Y también tengo estas ganas de que si algún día yo no estoy aquí en Sudáfrica, pueda pues llevarme mi laptop a donde sea y mi proyecto se va conmigo, ¿no? Entonces, habían varios ingredientes que yo quería que este emprendimiento tenga y poco a poco fueron cayendo, ¿no? Un poco sí. Luego, el tema de las mujeres, bueno, como te digo, creo que todas un poco estamos con los mismos zapatos puestos. Unas más, unas menos por aquí, pero al final todas encontramos un poco los mismos retos en la vida. Unas más fácil, otras más difícil y bueno, ¿será que siempre he querido si las mujeres en el hogar están bien, si son cabezas están centradas, pues todo lo que viene abajo y alrededor de nosotras mismas siempre va a estar bien. Entonces, las mujeres creo que tienen esa capacidad de hacer las cosas y siento que le da un valor diferente al producto que hacen, ¿no? Tuviste, vos que vivís en Sudáfrica y tiene una cultura diferente, aunque si vos me contaste que en algunas cosas también se parecen muchos, ¿cuánto si te costó el entrar en una cultura diferente? Sí y no. Ok. La verdad es que yo, la experiencia que he tenido hasta ahora en Sudáfrica siempre es una experiencia muy placentera. Siempre he tenido la fortuna y me pasó igual en Italia, he tenido la fortuna de cruzarme siempre con gente linda, con gente buena, gente que, y para mí es interesante siempre conversar con gente que no es del mismo lugar que yo, porque para mí es como, ¿viste? Me estás dando una información y me encanta y me motiva y me entusiasma. Entonces, eso para mí es un ingrediente que me tiene siempre contenta. Claro, algunas cosas diferentes a las culturas latinoamericanas porque acá es un poco, la influencia es un poco más inglesa y más europea, pero la verdad que en el Perú hay una cultura peruana-africana muy fuerte, entonces yo podía, no veía cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país que tiene mucha pobreza, aquí también hay mucha pobreza, la historia, el pasado histórico es muy rico, entonces la gente tiene historias muy bonitas y cosas de las que se siente orgulloso, lo que pasa igual en el Perú. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la gente es muy creativa por necesidad y es muy hábil con sus manos, ¿no? Y son muy coloridas, son muy alegres, son muy sonrientes y les gusta la música, entonces para mí esas cosas me hacen acordar también a mi cultura peruana, ¿no? Y los colores, ¿no? Los colores también, porque ellos también tienen muchos colores y el Perú, todo lo que es la artesanía peruana es toda colorada, así que muy viva, ¿no? Exacto, exacto, entonces este, por ese lado, pues no me sentía yo muy rara, ¿no? Por otras cosas, las cosas nuevas y en las que yo podía ser diferente, pues a mí me llama mucho la atención porque soy curiosa y porque me gusta aprender y porque me gusta conversar contigo y saber cómo es de tu lado, ¿no? Entonces creo que eso lo hizo fácil para mí y siempre lo hizo atractivo empezando de que siempre tuve la buena fortuna de cruzarme con gente linda y gente buena, que para mí es siempre lo número uno. Bueno, vos decís que es una suerte, ¿no? Una fortuna y yo creo que no es una suerte pero es una fortuna porque yo pienso que cada uno encuentra, ¿no? También de cómo vibra, ¿no? Y cómo es también uno interiormente, así que yo pienso que bueno, aparte que tenés mucha luz y cuando hablás se ve, ¿no? Y que toda la gente linda que has encontrado es porque sos una persona linda, ¿ok? Interiormente. No pienso que se trate de suerte, no creo en esta suerte, yo pienso que es así, ¿no? Porque si no, claro que en la vida uno encuentra tantas personas pero yo creo mucho en esta cosa de que encontramos verdaderamente en cómo vibramos. De acuerdo, sí. Así que agarrate esa cosa, ¿no? Porque viste cómo es difícil a veces recibir, ¿no? Lo que digo muchas veces y es que eso es importante para las mujeres que quieran emprender es que la cosa más importante no es aprender a pedir porque viste que cuando haces un brand o cuando haces un percurso de coaching te dicen que bueno, los objetivos y que qué cosa querés ganar y hasta el business planner, ¿no? Es ok, estos son los gastos, esto quiero ganar. Antes de llegar a pedir tenemos que aprender a recibir. Porque es la cosa más difícil, ¿no? No es tan difícil, o sea, es más difícil aprender a recibir y decir yo merezco que pedir. Porque pedir no sale, ¿ok? Aprendimos y pedimos. Sobre todo en necesidad que sale. Exacto. Pero a recibir, a recibir, a recibir una, por ejemplo, yo me acuerdo que tanto se nos atrasa hasta cuando me decían qué linda que sos, que yo decía una cosa así, ¿no? No. O capaz que te dicen ay, qué linda remerita. No, pero esta es viejita, la tengo hace tanto tiempo. Sí. Siempre como acostumbrada a decir estas cosas, ¿no? O me la compré hace mucho tiempo, es vieja, ¿no? No sabemos recibir, ¿no? Entonces, aprender a, sí, mira, la verdad que sí, que se ve que encontré esta gente porque, porque yo también tengo esta onda y porque soy una buena persona y porque no veo la maldad. Porque acordémonos siempre, ¿no? Que nosotros vemos lo que nosotros creemos, ¿ok? Y si vos, adentro tuyo, crees en la bondad, es por eso que vos encontrabas personas que eran buenas. Si no hubieses encontrado lo que vos creías que podía existir. Así que, bueno, esta es la cosa. Gracias, me encanta, muchas gracias. Pero es algo muy cierto porque, este, ese recibir del que tú hablas es un poco valorar lo que somos, ¿no? Exacto. Y nos cuesta mucho, sobre todo a las mujeres, nos cuesta mucho reconocer nuestro valor natural. Exactamente. Y, por ejemplo, algo que a mí, como te decía, que me encanta hablar con las personas y con otras mujeres, sobre todo, yo en el tiempo, hace un par de años, empecé juntarme una vez al mes con un grupo de amigas que, a las que, y denominamos que era nuestro Ladies Entrepreneurs Club, ¿no? El grupo de, así como hay el Book Club o el Supper Club que vas de cena o te compartes libros, nosotros nos juntamos una vez a la semana y son chicas que yo busqué e identifiqué con ciertas características, todas de backgrounds diferentes, porque creo que esto es cable clave para enriquecerte y poder mirar un poco más allá de lo que es para ti evidente, ¿no? Y, y bueno, lo primero que identificamos, todas, todas, las que tienen negocios exitosos, porque hay un par de amigas que tienen unos, unos proyectos, unos, unas empresas ya muy grandes y las que estábamos todavía por empezar en todo el abanico, todas pudimos reconocer que nos costaba reconocer nuestro valor, nos costaba este, sentirnos seguras de nosotras mismas y que teníamos una facilidad para sabotearnos a nosotras mismas. La mejor, nosotros tenemos adentro de nosotras incorporada a la peor enemiga, la que te critica siempre, la que siempre te va a decir pero no te la creas y esto y lo otro. Bueno, tenemos que hacer, hacer crecer y escuchar también a la mejor amiga que tenemos que volvernos verdaderamente mejores amigas de nosotras mismas porque a una amiga nuestra nosotros somos las que le decimos dale que vos podés, que tenés esto, tenés lo otro y cuando nos trocan nosotras, bueno, estamos siempre mirando, ¿no?, capaz cuál es lo que no nos sale o que no nos salió tan bien lo que hubiésemos querido que nos saliera. O sea, sí, aprender a ser como somos con las otras mujeres las mejores amigas de nosotras mismas. Sí, nos cambiaría la vida, la verdad. La verdad que sí. Sería mucho más fácil. Exactamente. Y entonces contame, bueno, quedó poquito tiempo, pero contame cómo es que hiciste para también organizarte ahora con los chicos y con tu nueva empresa que tanto está creciendo, obviamente. Bueno, te debo confesar que hace algunos meses fue un poco más fácil porque, claro, de la mañana me levantaba, me dedicaba a mis hijos y me dije a mí misma que tenía tres horas al día en que solamente yo iba a trabajar en mi emprendimiento. En la mañana, corría en las mañanas y me ajustaba para el tema de alisar a los chicos para el colegio, dejarlos en la escuela, regresaba, organizaba mi casa para que el almuerzo estuviera listo para cuando ellos regresen y me sentaba tres horas. Ahora, estas tres horas, claro, hay días que funcionaba perfecto, hay días que no me salía nada, ¿no? Como yo esperaba o tenía que pasarlo para la tarde porque equis cosas. Y debo confesar que ahora desde que entramos en el lockdown fue un cambio grande porque ahora tenía a mis hijos metidos todo el día. No que me molesta, simplemente que ahora tenía que adaptarme a través y encontrar ese espacio de silencio que ha sido, es el mayor reto para mí, ¿no? Además, otra cosa que culturalmente soy muy diferente acá y a la cultura de mi esposo, por ejemplo, es de que yo soy como persona creativa, yo me activo, mi cerebro se activa por las noches. O sea, no soy muy buena en las mañanas. Yo tampoco. Mi esposo por el otro lado, él se activa a las cuatro y media de la mañana y él es un disciplinado así, pero para él a las ocho de la noche del día ya terminó. Entonces, no es que yo me pueda sentar en mi computadora y hasta la medianoche, ¿no? Entonces, eso también ha sido para mí un reto grande, pero mira, he aprendido, he aprendido y me he obligado a mí misma a decir, este es mi momento, por favor, necesito silencio y necesito que respeten mi espacio. Hermoso. Me ha costado, pero he aprendido a decir, voy a cerrar la puerta, me tocas la puerta si me necesitas, yo siempre estoy acá, pero si no es urgente, mami va a trabajar, mami va a hacer lo que le gusta y mis hijos están involucrados en mi proyecto de una manera en que yo les cuento todo, ¿no? Y me gusta que ellos me vean contenta y me vean que yo me siento feliz y realizada con cualquier cosa chiquita que haya podido lograr, ¿no? Por ejemplo, fui a comprar telas y regreso y les cuento, mami se fue a comprar las telas, conocí a esta persona, ahora ella me va a ayudar para hacer mis kimonos y mira qué lindo este color y mira qué lindo este color y ellos se emocionan, ¿no? Y les enseño, miren, ya llegó mi muestra y me la pruebo y qué les parece, me gusta el color, no me gusta el color. A veces he tenido también que ir a algunas reuniones, que eran unas reuniones informales y que mis hijos los he tenido que sentar, por ejemplo, me reunieron un café y los he sentado en la mesa del costado y mis hijos me han esperado y yo estoy conversando, pero porque es mi realidad y es parte también de mi proyecto de vida, ¿no? Ellos son parte de mi proyecto completo. Entonces, este, claro, como te repito, unos días sale la perfección y otros días no sale para nada bien. Igual. Pero bueno, tienes que ir, pues, con lo que, tienes que, hay que aceptar, hay que aceptarlo, que tenemos que hay días que salen como queremos que salen y hay otros días que no salen como queremos. Yo lo que digo, lo que hago yo, por ejemplo, en esos días que, bueno, que uno está menos productivo, que capaz que se distrae mucho más, y yo lo que hago, digo, bueno, que un día que estoy distraída, voy a hacer todas estas cosas, qué sé yo, que puede llegar a ser ir a la tintorería, o todas esas cosas que, bueno, que mi concentración no es necesaria. Entonces, agarro, y no es que estoy todo el día diciendo, uy, que no trabajé, que no, no, hago todas estas cosas que capaz que las tenía que hacer el sábado y, bueno, las hago el martes y el sábado de la mañana trabajo. Es decir, me organizo y me perdono, obviamente. Correcto. Y flexibilidad. Exacto. Porque si uno no aprende a ser flexible, especialmente cuando quieres emprender y quieres también hacer tu negocio desde tu propia casa, por ejemplo, si no eres flexible, se va a sufrir mucho y se van a sentir muchas frustraciones, ¿no? Más que alegría, se van a sentir frustraciones. Exactamente. Te quería preguntar otra cosa. Ahí está Claudia que te dice, te voy a conectar, soy diseñadora de interiores y ya después ya vas a poder hablar con Claudia. Curiosa yo de ver un kimono tuyo. ¡Ah! Si lo tenés por ahí uno. Ahí atrás hay uno. Mostrándola. Déjame dar la vuelta. Me lo voy a poner. Porque nos hablas de lo que construís y así al menos lo vemos. Y mis kimonos son un paso para mí importante en este emprendimiento porque la visión se veía a veces un poco grande y lejana y quería hacer algo que me diera un poco la capacidad de sentirme en control. Esos kimonos, bueno, no sé si se ven. Un poco se ve, hermoso. Y ahí te voy a pasar fotos. Sí. Estas son fotos, estas son, lo lindo de estas prendas son las telas. Estas son telas africanas. Hermoso. Entonces, esta particularmente está hecha en el Congo y lo lindo y mágico que tienen es que, bueno, tienen varias características. Una, que son de patrones muy grandes, en este caso hay flores. Sí. ¿No? Son patrones muy grandes y muy coloridos. Pero hay toda una historia atrás de una simple tela africana porque empezaron en Europa, de ahí vinieron a África, las mujeres africanas como que se identificaron y fueron quienes realmente empezaron a usarlas y tienen unos vestidos preciosos y los usan con una alegría y bueno, yo quería un poco dar a conocer estas telas a muchas personas porque creo que no muchas personas han visto lo que son las telas africanas, ¿no? Es verdad. Y además la tela en sí, el patrón en sí tiene como varias capas culturales que es también un poco lo que a mí me identifica y lo que me encanta porque los conocedores pueden identificar tres o cuatro culturas de los dibujos, ¿no? Que pueden ser de influencias asiáticas, europeas, africanas, pueden ser elementos populares de la cultura, pueden ser naturaleza, pueden haber como mensajes políticos o protestas políticas. O sea, que hay toda una historia. Esa religiosa. Toda una historia atrás de lo que es la tela del kimono que vos haces. Exacto. Entonces lo que yo quería era encontrar una prenda que pudiera ser fácil de usar para personas que no son de la cultura africana y que se sientan cómodas usando unos colores tan fuertes. Esta es, bueno, es rosada con rosa con riqueza. Pero hay una cantidad de telas impresionante y de diferentes motivos. Entonces, no es fácil para las mujeres usar cosas tan llamativas a veces. No se siente un poco intimidada. Pero con la forma de este kimono que es largo, me voy a parar en el sofá. Me paro en el sofá. Es hermoso, sí. Sí, sí, sí. Esto lo puedes usar con jeans y salarial. lo puedes usar con leggings, lo puedes usar si te vas de viaje o de vacaciones en la playa, en la cocina, hasta en la casa porque los hago con un cinturón que viene aparte que te lo puedes literalmente amarrar como un kimono. Hermoso. Y puedes estar en tu casa, salir de la ducha y hacer las maquillas mientras te arreglas, ¿no? O simplemente quieres echarte a tomar un té y a leer un libro en una esquinita y te sientes linda. Exacto. Entonces, sí, ese es un poco la serie de los kimonos. Si quieren ver un poco más también de las otras telas y todo lo que les estoy hablando, pueden verlo en mi página web o en mi Instagram. Ahí hay un montón de información. Veamos un poco que lo voy a poner acá. ¿Cuál es la página ahí? La web es www.fabianahoy.com www.fabianahoy.com Sí. Ok. Así lo pongo acá en los comentarios. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, como el online collection está a punto de lanzarse, si quieren pueden registrarse y yo les voy a mandar información cuando está listo o cuando sale Ah, perfecto. Perfecto. Y también, obviamente, en Instagram te encuentran como Fabiana Hoy. Hoy, perdón, Hoy, no, Hoy. Sí. Sí. Y además, en la web pueden encontrar una sección que es el blog, que se divide en tres secciones, que es el living, que es la parte de decoración y diseño, la parte del love, que es este, ahora, últimamente, he estado invitando emprendedoras y mujeres que tienen diferentes proyectos un poco para hablar de sus experiencias y en style hay un poco de lo que es lifestyle y viajes o restaurantes o museos, arte. Entonces, ahí un poco también se van a empezar a hablar de los kimonos y de los productos que se van a vender en la web. Claro. O sea que, más para adelante, digamos, ahora cuando lo termines de lanzar, se van a poder comprar los kimonos también online. Y vos vas a poder expedir en cualquier parte del mundo o solamente en Sudáfrica por ahora. Mira, el objetivo es poder mandarlo a diferentes partes del mundo porque justamente lo que se quiere hacer es siempre intercambio cultural y hacer esta aplicación de esta capa de culturas. Ahora, con el tema de la pandemia estamos un poco limitados, probablemente en los primeros meses solamente lo voy a poder hacer en Sudáfrica, pero ahí van a encontrar un botón donde haces que dice Not in South Africa, ¿no? Y se puede mandar un mensaje especial para ver cómo se puede solucionar un delivery a un lugar fuera de Sudáfrica. Pero sí, la idea es que sí todos puedan recibir en cualquier parte del mundo. perfecto. La verdad que me encanta escuchar cuánto es también para vos importante el contar la historia, la cultura, porque ves la tela que tiene su historia, o sea, que no es que estás haciendo algo que, bueno, lo hago y no, es buscarle la interioridad a las cosas, ¿no? Es la historia, el sentimiento, ¿no? Como se dice hoy en el verende, ¿no? que dice vos lo que tenés que, no puedes vender un producto, tenés que vender una emoción, una experiencia, ¿no? Y lo que vos acabas de contar es exactamente lo que estás haciendo, ¿no? El de querer transmitir, o sea, vos me acabas de contar toda esta historia y para mí ya no es más un kimono, sino que hay la historia de un pueblo y que es totalmente otra cosa. Y que, y al final, ¿sabes qué? Es algo que es realmente especial y que ahora, sobre todo, en que vamos a escoger mejor las cosas que compramos y por qué las compramos y a quién decidimos ayudar con la poca o mucha cantidad de plata que tengamos. Exacto. Esas cosas creo que son importantes porque así es donde haces la cadena, esa cadena suma, no solamente es para mí, sino es para quien está atrás y para quien está delante tuyo que yo no conozco, ¿no? Para mí, este kimono tiene además esta capacidad de que cuando cada, cualquier mujer que se lo ponga en cualquier parte del mundo va a empezar a añadirle otra capa, su propia experiencia, su propio background cultural, ¿no? Si me lo pongo yo, va a ser todo eso de diferente si te lo pones tú, ¿no? Y te vas a identificar con otras cosas y me vas a poder contar cosas que probablemente yo no conozco. Entonces, creo que esa es un poco la magia de y lo que debemos buscar de ahora en adelante cuando decidamos qué queremos comprar. Exactamente. Mira, esta es una de las cosas en las cuales en este último periodo, ¿no? Gracias, gracias, yo digo gracias porque hay que decir gracias, ¿no? A lo que es el COVID-19. es saber le estoy dando otro sentido. Ya, igualmente, ya le daba sentido, obviamente, a lo que compraba. Pero ahora es de otra manera. Cuando estoy comprando algo, me doy cuenta, o sea, pienso siempre en, bueno, estoy ayudando una persona que también ha pasado por este momento difícil, ¿no? y entonces cuando elijo qué cosa comprar, elijo con otra conciencia. Conciencia. Ok. Y entonces uno está más, es más consciente cuando compra, es decir, consciente que quiero decir yo, a veces no me vienen a pararse en español, es decir como que no estoy comprando algo, estoy ayudando a otra persona, ok. Entonces, es importante saber, ¿no? Y conocer a la persona con la cual sea que, bueno, o que hacemos un gusto o que le compramos algo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, bueno, si tengo que comprar un libro, por ejemplo, qué sé yo, está la librería que queda cerca de mi casa y entonces, bueno, ir y comprar un libro ahí que no lo hubiese hecho antes, obviamente. Exacto. O sea, pensando en manera totalmente diferente porque hoy es un poco que todos tenemos que ayudarnos a todos, ok, y que con un poquito cada uno puede ayudar a otra persona. Y todos tenemos cierta capacidad de hacerlo, ¿no? Unos más que otros, pero ahora todas las cosas que estén en tu casa, todas las decisiones que tú tomes, a qué médico vas, a qué coach vas a, todo eso tiene un gran impacto y creo que estamos en control de hacerlo. Exacto. Y ahora, como dices tú, ya lo veníamos haciendo, pero ahora como que ya yo no veo otra opción. Sí, no, yo tampoco. Es así y ojalá que otras personas también tomen esa conciencia. Y lo que es una ventaja para los emprendedores, además. Exacto. Porque, ¿no? Uno puede a veces empezar su emprendimiento antes de su casa y después ese impacto y la decisión que tengan otras personas van a ayudar a que tu emprendimiento salga adelante poco a poco y vaya creciendo, ¿no? Exacto. Bueno, estamos terminando. ¿Cuál es un consejo que querés dejar a todas las mujeres que quieren emprender? Creo que algo que sería muy importante siempre tener en consideración es lo que dije de conocerte a ti misma, ¿no? de tomarte un tiempo de saber en qué eres buena, en qué no, porque no tenemos que ser buenas en todo. De tomar la decisión consciente de que sí se puede en cualquier, empezando en chiquito, empezando en grande, sí se puede. Exacto. Y que las cosas si no salen como tú piensas, en ese momento piensas que no están bien, pero si después te das cuenta, siempre salieron para algo bueno, ¿no? Y que todos tenemos nuestro momento en la vida, todo tiene tu espacio. Exacto. Me tocó hoy día ser mamá y bueno, pues entonces tengo que enfocarme un poco en más ser mamá, mañana me empujaré mamá, mañana me empujaré un poco más a hacer esto. Si no tengo la capacidad de hacerlo porque no tengo quien me ayude, pues entonces tengo que buscar quien me ayude. Pedir ayuda es algo que también nos cuesta mucho y creo que es verdad. Creo que si tenemos un apoyo en alguien las cosas son un poco más fáciles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias Fabiana, Fabiana, ahí te han mandado ya mensajitos, Claudia y otras chicas que te están mandando mensajitos. Qué lindo, gracias, ahora lo voy a revisar. Sí, bueno, yo te agradezco infinitamente, Fabiana, lo que no saben las chicas es que nosotras nos conocimos trámite Instagram, trámite una nuestra persona, Bárbara Olivieri, que es una amiga de las dos y que, bueno, hemos charlado una mañana y que hay que atreverse también a hacer estas cosas, ¿no? A decir, bueno, te quiero conocer, llamemos, nos hablemos, ¿no? porque hay tantas mujeres que no se animan a hacer estas cosas y hay que empezar a crear y a seguir extendiendo lo que es la red de mujeres que, como decís vos, ¿no? Pedir ayuda y saber de que estás con alguien y que hay alguien que te está apoyando o que solamente sabes que está y ya es más fácil seguir adelante. Definitivamente y gracias por haberme escuchado, gracias por, porque además sentí, sentí que era un lugar que se semeja mucho a un lugar que yo también tengo, entonces, creo que si hacemos fuerza, de hecho, un buen consejo también es, uno tiene que a veces romper el hielo, ¿no? Exacto. Creo que una actitud importante en el emprendimiento es que uno tiene que buscar sus oportunidades. Exactamente. Si uno se queda sentado pensando que alguien va a adivinar que yo me inventé un kimono, probablemente nunca pase nada, ¿no? Exacto. Pero así y además también reforzar esa cadena y esa, esa, ese network de mujeres, ¿no? Mira, yo a Bárbara la conocí hace 20 años, un poco más y la he venido a encontrar a través de tu, bueno, ya la conocí, por sus redes, tú sabes personales, pero a través de tu proyecto de empoderamiento de mujeres y de inspiración a otras mujeres, es que yo también la he encontrado a ella y también te he encontrado a ti. Que ha sido un gran placer además. Gracias, gracias. Ya nos vamos a volver a sentir otra vez al teléfono, ¿no? Porque fue una vez y ahora ya vamos a volver otra vez a charlar. Pues sí, yo encantada. Nunca, no creo que nada suceda por caso en la vida. Así que, bueno. Bueno, te agradezco muchísimo y un besote y un abrazo súper grande. Así es. Esperando, esperando que se vendan tus...